¡Ay, vainilla! ¡Mmm, chocolate! Ven, 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 acércate y prueba estos deliciosos helados soft, cremositos y suaves. Helados, heladitos soft. Hay de vainilla, hay de chocolate y más. Acércate y prueba estos heladitos que están, mmm, bien, bien, bien deliciosos. Helados, heladitos soft. Acércate. Ven, ven, no te quedes sin probar estos helados que son irresistibles. Acércate y haz tu pedido. ¡Sí, helado! ¡Me lo como sin parar! ¡Mmm, qué ricos heladitos! ¡Sí, son tus helados favoritos! Ven y pruébalos, que están riquísimos. No te quedes con el antojo, acércate y pide tu heladito soft. Tenemos de chocolate, de vainilla. ¡Uy, qué ricos heladitos! ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! Acércate y pide tu heladito soft. ¡Ay, vainilla! ¡Mmm, chocolate! Ven, 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 acércate y prueba estos deliciosos helados soft, cremositos y suaves. ¡Helados, heladitos soft! Hay de vainilla, hay de chocolate y más. Acércate y prueba estos heladitos que están, mmm, bien, bien, bien deliciosos. ¡Helados, heladitos soft! Acércate. Ven, ven, no te quedes sin probar estos helados que son irresistibles. Acércate y haz tu pedido. ¡Sí, helado! ¡Me lo como sin parar! ¡Mmm, qué ricos heladitos! ¡Sí! ¡Son tus helados favoritos! Ven y pruébalos, que están riquísimos. No te quedes con el antojo. Acércate y pide tu heladito soft. Tenemos de chocolate, de vainilla. ¡Uy, qué ricos heladitos! ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! Acércate y pide tu heladito soft. ¡Ay, vainilla! ¡Mmm, chocolate! Ven, 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 acércate y prueba estos deliciosos helados soft, cremositos y suaves. ¡Helados, heladitos soft! ¡Hay de vainilla, hay de chocolate y más! Acércate y prueba estos heladitos que están, mmm, bien, bien, bien deliciosos. ¡Helados, heladitos soft! ¡Acércate! Ven, ven, no te quedes sin probar estos helados que son irresistibles. ¡Acércate y haz tu pedido! ¡Sí! ¡Helado! ¡Me lo como sin parar! ¡Mmm, qué ricos heladitos! ¡Sí! ¡Son tus helados favoritos! Ven y pruébalos, que están riquísimos. No te quedes con el antojo, acércate y pide tu heladito soft. Tenemos de chocolate, de vainilla, ¡uy, qué ricos heladitos! ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! ¡Acércate y pide tu heladito soft! ¡Sí! ¡Helado! ¡Seis, sete, ocho, nueve y diez! ¡Uy, sí! ¡Helado!